Regresamos, esto es el Festival Gabo, la fiesta de las historias para las mentes curiosas. Vamos a continuar con las charlas de esta tarde, comenzaremos o continuaremos más bien con el coloquio Refugiados, el drama de los que más sufren. Nos acompañan Samuel Aranda y María Yuzol, ellos van a conversar con Natalia Botero, de Medellín, y Martín Caparrós, que nos acompaña esta tarde. Bienvenidos a todos, adelante. Gracias. Hola, buenas noches. Digo, buenas tardes. Estaba mirando así el panorama desde aquí, yo creo que después vamos a hacer un negocio. Les vamos a cobrar una moneda, no mucho, no se preocupen, y los vamos a dejar subir acá para que vean cómo se ve el mundo desde este lugar. Es muy impresionante la mezcla de esta estructura de madera con esas plantas al fondo y demás, una módica suma. Podemos negociar, hay descuentos para estudiantes, hay muchas posibilidades. En fin, antes que eso yo estaba aquí en realidad para hablarles de mi crisis de identidad, es algo que seguramente les interesa mucho a todos. Yo hasta hace un rato me llamaba Juan Luis Mejía, ahora me llamo Martín Caparrós. No sé si me gusta o no me gusta esta nueva personalidad que se me ha atribuido, no estoy seguro, lo vamos a pensar. Si tienen alguna opinión, manifiéstenla, pero bajito, porque no nos interesa ni a ustedes ni a mí. Así que, para obviar este momento difícil, vamos a empezar a hablar de fotografía. Parece que no hay más remedio. Yo tengo un amigo que dice que los fotógrafos deberían callarse la boca, pero no vamos a ponerlo en práctica. Es un amigo muy prestigioso y con mucho, en fin, predicamento. Bueno, hoy vamos a romper con esa regla que probablemente no sea del todo apropiada. Y vamos a charlar entonces, como escucharon recién, con Natalia Botero, María Yuzol, o Jouzol. Y uno que está acá, ¿cómo es que te llamabas vos? Juanito. Juanito, Samuel Aranda, alias. Ellos dos son los responsables de esos enormes paneles, o paneles dicen los colombianos, que están a la entrada, seguramente algunos de ustedes no han tenido más remedio que mirarlos, fotos de toda la tragedia de los refugiados en el Mediterráneo Oriental y alrededores. Y de lo que se trata es de conversar un poco sobre esa situación y sobre cómo se muestran, sobre cómo se cuentan con imágenes ese tipo de situaciones. ¿Cómo armaron esta muestra que la gente puede ver a medida que entra? ¿Cómo fue el criterio? ¿Cómo la pensaron? ¿De dónde salió? Bueno, de hecho fue una cosa bastante espontánea. No hubo incluso ni una intención al principio de lo que íbamos a hacer ni nada. Es un trabajo que empezó hace dos años, cuando empecé a cubrir los campos de refugiados en Jordania y en Turquía. Y luego a medida que empezamos a trabajar más y más juntos, pues salió esta opción de olvidarnos un poco del nombre de cada uno o del copyright y simplemente pensar en un trabajo conjunto. Y hemos mezclado también otras técnicas a nivel de vídeo, de incluso recortar fotografía y poder hacer como siluetas de esas fotografías y trabajado otros formatos. Y al final se ha convertido en una pequeñita parte de lo que podéis ver aquí expuesto. Y otras de las fotografías que no están expuestas las podéis ver detrás, que son de María y son dípticos, en los que, bueno, tú puedes explicar mejor lo que es. Bueno, hola, impresiona un poco estar aquí arriba. Con Samuel hicimos este proyecto y salió muy natural, fue algo muy bonito porque es muy fácil trabajar con Samuel, la verdad. Y estuvimos varios meses en Grecia, sobre todo, y entre fotografías estuvimos hablando mucho con los refugiados de ahí, nos contaban sus historias, nos dieron dibujos, cogimos objetos suyos que encontramos luego cuando los sacaron a la fuerza del lugar y decidimos hacer un pequeño libro que ahora está en proceso y la exposición es parte de él, de hecho, con todas sus memorias y sus historias para tener algo físico que pueda narrar un poco lo que ellos están viviendo. Sí, lo de los objetos también era una cosa muy interesante, que desde el principio lo vimos muy claro. Los refugiados también participarán del libro, han hecho manuscritos, también incluso poesías de lo que ellos sentían durante el trayecto y son manuscritos que, bueno, que por supuesto luego van a ir traducidos, y luego dibujos también de varios niños que hemos ido conociendo y hacían dibujos realmente escabrosos, o sea, lo único que recordaban eran bombardeos, escenas de mucho dolor, incluso muchos niños que ya solo conocían la guerra, o sea, niños que tenían cuatro o cinco años que ya toda su vida había sido en conflicto, no conocían la paz. Yo lo que percibí con el trabajo y lo que todo el tiempo nos han narrado ustedes dos frente al hacer la fotografía, al ir al lugar, es también lo importante como de ese trabajo en equipo, pero no solo porque ustedes dos estén juntos haciendo el tema de refugiados, sino porque de alguna manera yo lo transcribo también como lo que nos ha tocado aquí en Colombia, a los colegas, a los fotógrafos y a los periodistas, es ese trabajo en equipo para garantizar el éxito, no solo del trabajo fotográfico, sino también un poco de la protección o del cuidado o de cómo abordar las comunidades y sobre todo estas comunidades que están vulnerables constantemente. Entonces, a mí me sorprende mucho y me halaga mucho pensar que se puedan hacer duplas y trabajos de cuatro o cinco periodistas en el mismo tema, quitándonos ese rótulo de la egofotografía y de mi fotografía para poderle dar voz, en este caso a los refugiados. Eso lo ve uno también como una estrategia de autocuidado y de protección, porque los campos son distintos, lo que sucede es distinto. El decidir trabajar en equipo tuvo algunas decisiones de este tipo o por qué coincidieron que debían hacer el trabajo en equipo. O sea, ustedes dos, inclusive sé que con Martín has trabajado otras cosas también, por qué eso es importante, o sea, por qué para ustedes es importante esa construcción colectiva de los relatos en equipo. Bueno, yo creo que siempre ven más cuatro ojos que dos y lo mismo pasa con los refugiados que nos están ayudando a hacer el libro, o sea, que ellos son parte de los textos y de las historias que hay ahí. Hablando de la egofotografía y yo creo que ya eso está muy pasado. Sí, yo creo que todo suma, ¿no? O sea, cualquier puerta que abras. Yo la verdad que pensándolo fríamente, a lo mejor hace unos años, pues hubiese sido más difícil, ¿no? Porque a lo mejor tenía como una opinión más rígida del fotoperiodismo, ¿no? De pensar solo en la publicación en revista, de pensar solo en la publicación en un periódico. Y gracias a conocer a María, pues abrir esa puerta un poco también de jugar más, pues con el tema un poco más creativo, artístico, como lo queráis decir, de pensar en exposición, en libro. Pues es abrir la puerta a muchas otras opciones, ¿no? Ya no solo la fotografía, sino la intervención en la calle, el vídeo, muchas otras cosas. Y luego sobre el trabajo en equipo, al final te das cuenta que es mucho más fácil trabajar en equipo cuando encuentras una persona con la que estás a gusto, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajamos con los refugiados, a mí me era muy difícil entrar a documentar, por ejemplo, la vida de las mujeres en los campos de refugiados, de las mujeres sirias. Había pequeños grupos de mujeres que se habían quedado solas, bueno, solas en el sentido, perdón, solas no, se habían quedado sin maridos, disculpad. Pero, bueno, habían creado como sus pequeñas comunidades, ¿no? Como más cerradas, más fuertes. Y ahí a mí me era muy difícil acceder, ¿no? Mientras que a María, pues como mujer, pues también le abrían las puertas, le contaban historias que a mí nunca me hubiesen explicado, ¿no? Y eso hacía que también tuviésemos otra parte de la historia que seguramente trabajando solo nunca hubiese podido acceder. Yo quería ir un poco más atrás con una pregunta fundamentalista. ¿Por qué coño hacer fotos? Quiero decir, en una época en que hay formas de captar, digamos, o reproducir la realidad que en principio parecen mucho más complejas. Digo, uno puede captar imagen en movimiento, uno puede captar sonido, uno puede captar hasta, qué sé yo, hasta 3D eventualmente. ¿Por qué seguir trabajando esa técnica de la imagen en dos dimensiones, a veces incluso en blanco y negro? ¿Qué hace que ustedes sigan prefiriendo eso a cualquier otra de las técnicas posibles en este momento? No, y aparte de eso, con una cámara de placa de 6x6, pero más allá de la cámara, deja la cámara. Una cámara digital de última generación sigue siendo dos dimensiones, sigue siendo una plasta en la pared, que no se mueve, que no hace nada. Yo quiero que defiendan esa forma de expresión, que es la que han elegido. Yo lo único racional que he llegado al final es en pensar que al final la memoria humana, la memoria colectiva como sociedad, siempre es fotográfica. O sea, cuando uno piensa en la guerra de Vietnam, en Tiananmen, en China, en la caída del muro de Berlín, siempre uno recuerda una imagen. Incluso en la crisis de los refugiados, si más o menos todos pensamos en una imagen, será la del niño ahogado en Turquía. Y yo creo que siempre la memoria es fotográfica, es un clic, nadie recuerda una secuencia de vídeo. Y aparte que es más fácil también trabajar en fotografía, hay que trabajar menos, con lo cual es una decisión fácil. ¿Tú confías en la falta de gigabytes de la memoria humana, digamos? No se alcanza para una imagen, no para un vídeo. No, en serio, deben tener como alguna idea más tremendista, más fundamentalista. Yo quiero saber. ¡Mierda! Toma contestar a ti, María. Pues buena pregunta, Martín. Yo creo que es lo que hacemos fotografías de momento. No sé hacer otra cosa mejor. Pero creo que en ese momento, como europeo, te sientes responsable de alguna manera de lo que está pasando. Entonces, era necesario ir ahí a contarlo. Fuera en imágenes, en vídeo, en pintura, escritura o… Y de momento es fotografía, no sé, ya te contaré en un tiempo a ver si hay otras cosas. Y también el decir darle la cámara a los otros. Pues no solo ustedes narrar con la cámara de ustedes, sino que ustedes también dejan que los otros a los que ustedes fotografían narren también con las cámaras sus historias. María, tú tienes un trabajo donde le entregas a algunas chicas cámara para que ellas narren también su cotidianidad. Y esa es la idea también del trabajo que ustedes hacen ahora con refugiados, ¿cierto? Que no solo el relato sea narrado por ustedes, sino también que ellos intervengan de alguna manera en la construcción de esas memorias, ¿cierto? Y de esos relatos de ellos. Cuando piensan hacer eso con ellos, pues hay tranquilidad por parte de ellos de aceptar ese reto, de coger la cámara y poder narrarse en medio de esa tragedia. Claro, ellos están ansiosos por tener una vida normal. Entonces, cualquier persona que venga y les diga, mira, queremos hacer esto, estamos enseñando cómo vives lo que está pasando, pues están abiertos totalmente a colaborar. Al menos, ¿no? Nos pasó que estábamos editando las fotos para la exposición y yo seleccioné alguna de las fotos en plan de, oye, esta serie es muy buena. Y María me dijo, no, esto es de Razán, creo que fue que cogió la cámara una de las chicas refugiadas y empezó a hacer fotos en el campo de refugiados sin que nos diésemos cuenta con nuestras cámaras, pero no eran nuestras las cámaras, y nos dimos cuenta, o sea, perdón, no eran nuestras las fotografías, eran nuestras las cámaras. Y nos dimos cuenta después al empezar a editar que lo había hecho Razán, ¿no? Fue la chica, sí. Hablando de eso, quiere decir, y del estilo, digamos, y del tono que puede tener una foto, ¿buscan según el tema, por ejemplo, en este tema de los refugiados, un tono particular, un estilo particular? ¿Hay una búsqueda estética que se adapte al tema que están contando? Y si es así, en este caso, más o menos, ¿por dónde va? Sí, yo creo que sí, sin duda, ¿no? A mí lo que estoy intentando avanzar más es en dejar todo ese corset del periodismo, ¿no? Después de haber estado haciendo 15 años única y exclusivamente periodismo, en la que los medios de comunicación, pues el New York Times, cuando trabajo en el New York Times, siempre te pide un tipo de fotografía, pues sacarte ese corset y poder buscar imágenes más sugerentes, que no sean tan claras, que no te esté explicando una historia en una fotografía, sino que la persona pueda observar la fotografía y crearse su propia historia, ¿no? Como alguna de las fotografías que podéis ver en la exposición, hay una que se ve en unos flotadores, en el agua, en medio de la noche, pues cada uno a lo mejor puede interpretar la música, ¿o no? Y cada uno puede interpretar un poco lo que es la historia, ¿no? Y yo creo, a mí me gusta mucho trabajar en esa línea. Y es difícil, la verdad que después de tantos años haciendo periodismo, no sé si te pasa a ti cuando cambias un poco de periodismo a... No, yo nunca cambio, pero soy una persona de una coherencia absoluta. Pero, no, me estaba acordando de algo que me decía hace muchísimos años un profesor en la facultad, que era algo así como que la palabra es asertiva y la imagen es no asertiva, en la medida en que la palabra dice exactamente, o más o menos exactamente lo que dice, y en cambio una imagen sugiere mucho más que lo que una frase puede decir. Y veo que tu búsqueda está entonces en esa dirección, digamos, hacia imágenes que no afirmen tanto, sino que dejen colgado un poco sus significados. Sí, sí, sí. Incluso también perder un poco el control de la imagen, ¿no? Que también con el tema de las digitales, pues es fácil llegar a controlar toda la luz, que quede todo muy perfecto, muy bonito. Y también ahora, pues intentar un poco romper eso y trabajar con cámaras antiguas y tal, y perder un poco el control de lo que pasa delante de uno, ¿no? Que también... No, yo iba a decir que... Decir, oye, ¿no? Estoy hablando como... Yo iba a decir que me pasó lo contrario que a ti. Yo estaba haciendo siempre fotos más... Trabajos personales y en este último ha sido como más... No sé, encarrilado al fotoperiodismo de alguna manera. Es como... O sea, que vienen uno de cada extremo y se encuentran en algún hipotético medio, digamos. Qué linda historia de amor. Muchas gracias, Martín. De nada. Te debo dos ya, o tres, o cuatro. Y supongo yo que entonces Refugiados es el primer... Pues hay varios encuentros con el tema y con el trabajo. Y todos sabemos, y Martín lo debe saber, todo proyecto es de largo aliento y tiene sus etapas. Esta es como el comienzo de grandes y de otras etapas que se vienen. La idea con Refugiados para ustedes es... ¿Qué se sigue? ¿Qué viene con él? Bueno, yo creo ya el título está equivocado. No debería ser Refugiados, porque no le estamos dando refugio a ninguno, a esta gente. Entonces ya creo que... Deberíamos cambiar el título. Pero no sabíamos qué poner, entonces pusimos Refugiados, ¿no? Que dicen que... Expulsados o algo así. Expulsados. Expulsados, sí. Sí, de hecho es un proceso en el que está mutando todo un poco, ¿no? Va cambiando en lo que estamos pensando, en cómo va a acabar el proyecto y en los títulos, por supuesto, ¿no? Y en las formas en que lo haremos después. Ahora, por ejemplo, en diciembre vamos a hacer un proyecto en la ciudad de Barcelona y va a ser dentro de toda la ciudad crear una narrativa por las calles. Y ahí sí que se va a mezclar todo. Van a ser como pequeñas proyecciones de vídeo, con foto fija, con recortes de fotos enganchados en las paredes, de siluetas de Refugiados. Y ya va a ser otro concepto totalmente diferente, de hacer una narrativa a través de calles. Entonces eso también descontextual... O sea, es también sacar del contexto, del formato tradicional la fotografía. Y volverla en otros formatos. O sea, sacarla del plano que dice Martín, de dos planos y ponerla en la calle, ponerla en papelar o también ponerle sonido. Y eso también hace como ver uno que se le da voz al otro, al con el que se está, al que se fotografía. Uno es como ese instrumento también para que ellos se puedan narrar. Ahora, cuando ustedes se acercan a las personas, ellos tienen el deseo o ustedes abren el deseo para que ellos puedan narrarse a sí mismos, para que ellos puedan contar las historias. Dejar que ustedes cuenten las historias. No entendí la pregunta, perdón. Perfecto. No, la idea es que cuando uno abre otros formatos, también está abriéndole el espacio a los otros, ¿cierto? Y los otros se quieren narrar y los otros también le proponen a uno. Bueno, no, yo quiero también narrar mi historia de esta manera. Y como yo veo que ustedes, no es solo el impreso, el libro, la exposición en la sala o en la galería, sino también en la calle, el álbum, el libro. Entonces, también aceptan que el otro participe y proponga su historia. Sí, sin duda, yo creo que es una conversación recíproca. Y quién mejor para explicar su historia que ellos mismos, que los refugiados, ¿no? Luego, por ejemplo, también empezamos a hacer inmersiones de submarinismo en las costas grecias, de griegas. Y encontramos un montón de barcas de naufragios también. Y también de ahí surgió la idea de utilizar fotografía submarina. Trajimos un equipo submarino. Hacíamos y bajábamos un poquito, un poco de profundidad. Y los paisajes eran dantescos, un montón de barcas rotas y de cosas de los refugiados, de ropa, de zapatos, y todo muy oscuro. Eran situaciones muy raras. A mí me da mucha curiosidad, si yo pudiera, les preguntaría a ustedes qué escuchan cuando escuchan esta palabra refugiados en este contexto y demás. Porque quizás no tengan tan claro que para Europa fue un golpe muy fuerte, un choque muy fuerte lo que pasó sobre todo el verano anterior a este con el tema de esas miles y miles y miles de personas que intentaban entrar y ante las cuales Europa se fortificó, se abroqueló y decidió o rechazarlos o en el mejor de los casos maltratarlos mucho. Y fue como toda una apuesta en crisis, en cuestión de la identidad europea, de para qué servían esos países así como ricos y desarrollados, pero que a cambio decían, bueno, pero nosotros somos una especie de reserva moral o de reserva ética, una tontería por el estilo. Fue un golpe muy fuerte para la idea que Europa se había hecho de sí misma. Y me pregunto si ustedes lo tienen claro, y por eso tenía ganas de aclararlo, porque me da la sensación de que quizás visto desde América Latina y desde otros lugares del mundo donde pasan cosas bastante dramáticas, esto no lo parezca tanto. No sé, no tiene ningún sentido hacer un campeonato de dramatismo ni un campeonato de cantidades de víctimas ni de lo que sea, pero por eso sí quería aclarar que más allá de las cifras y de las características, el impacto que tuvo la crisis de los refugiados y la insistencia de todo este asunto en las ideas que muchos millones de personas en Europa se hacían de sí mismas, es, yo creo, a mediano plazo va a demostrarse decisiva. Y entonces, por eso vale la pena también prestarle atención al asunto y por eso trabajos como los que estuvieron haciendo María y Samuel son de una potencia particular, porque ponen en cuestión, insisto, la idea misma de lo que significaba ser europeo. Yo creo que es la primera vez que me he sentido avergonzado de ser europeo. Y de hecho en España, bueno, en Cataluña, tenemos unos problemas de identidad bastante grandes, sobre todo nosotros que somos de Barcelona y siempre estamos ahí como, bueno, como debatiendo que somos primeros y catalanes y españoles, tal. Pero el tema europeo yo por lo menos nunca me lo había cuestionado, siempre había pensado que Europa era como un referente, ¿no?, a la hora de, bueno, de defender los derechos humanos, de ser hospitalario con la gente que venía y tal. Y yo creo que ha sido la primera vez que realmente me he sentido avergonzado de ser europeo cuando iba de viaje a sus países, ¿no? Sobre todo después de ver cómo nos trataban a nosotros. O sea, siempre que yo he estado en países árabes y tal, y cómo nos han recibido, comparado con cómo nosotros los recibimos a ellos, es algo que a uno le causa mucha vergüenza, mucho, mucho. Sí, además hay como una carta magna europea que habla de la dignidad, solidaridad y el derecho a la vida. Y es como surrealista, ¿no?, porque no sé, no sé para quién se referirá todo eso. Además que casi todos los países europeos han sufrido una guerra hace pocos o muchos años y parece que no tengamos memoria, ¿no?, que no sepamos acoger a los países cercanos y acordarnos de lo mal que lo hicimos. Bueno, sí que lo hicimos, sí que lo hicieron y lo que hemos sufrido. Y al final, pues que todos somos igual de alguna manera y es como todo un poco extraño, la verdad. El último viaje que hicimos, que estuvimos en un centro de acogida, les llaman centro de acogida de libertad vigilada, lo que viene a ser un campo de concentración, porque fuimos a visitar Moria, ¿te acuerdas?, y eran alambradas de 15 metros de altura, electrificadas, con torretas militares... Con su pulserita también, ¿no?, para... Con pulsera, con números, para controlarlos, por supuesto sin poder salir de allí, viviendo en tiendas de campaña, o sea, era un campo de concentración a hipster, ¿no?, al más puro tiempo moderno, pero que era una vergüenza, la verdad. A eso yo creo que la imagen tiene mucho poder y yo creo que los gobiernos también le tienen miedo de alguna manera y el Estado le tiene miedo a eso, al poder que tienen las imágenes y a nosotros mismos como fotógrafos. Y yo ratifico que sí vale la pena seguir haciendo fotografías de este tipo y seguir trabajando en los temas, porque es la única... O sea, nosotros hacemos en parte como unas resistencias también con la fotografía y es también éticamente político de alguna manera seguir narrando desde ahí. Y yo creo que también es un sentir de ustedes dos, porque de hecho el proyecto no para acá. ¿Vos han sentido o ustedes dos han sentido esa reacción cuando ustedes muestran sus fotos allá en Europa? ¿Una reacción de temor o de que pueda generar una presión a los Estados o políticamente por lo que están mostrando? Bueno, lo que está claro es que a los gobiernos no les gustan los fotógrafos y eso es una cosa que muchas veces me preguntan que dónde es más difícil trabajar, en qué país es más difícil trabajar. Y yo siempre contesto que la mayoría de las veces en Europa. Ya no solo por la vergüenza que muchas veces sentimos, que tenemos ese punto como de intimidad o de miedo a la cámara, que en otras partes del mundo no pasa, sino también como el control policial. Ahora la última vez también que estuvimos en Grecia, para cualquier imagen tenías que tener permiso. O sea, para poder entrar a filmar en los campos de concentración, por supuesto hacía falta permiso, lo tuvimos que hacer ilegalmente. Cuando fuimos a la frontera la policía nos detuvo. O sea, hay una constante y una clara que yo creo que los gobiernos tienen claro que no les interesa que se vean esas imágenes, sin duda. Bueno, aparte que antes, bueno, ahora ya no es noticia. O sea, a mí lo que me da miedo es que se está olvidando el tema. Hace unos meses fue como refugiados, la crisis, y ahora siguen igual o peor y ya no son noticia. Y hay muchas personas, muchas. Ay, estamos bajo el sedio sonoro. Juro que nos defenderemos con todos los tarareos que podamos oponer a esta... No sé qué es. ¿Alguien sabe de qué se trata esto? Muy impresionante. Bueno, yo quería contarles una muy breve historia, un momento. Yo detesto a los fotógrafos. Yo he sacado, he hecho miles y miles de fotos en mi vida solo para no tener que viajar con un fotógrafo por ahí. Las fotos son malas, pero el objetivo se cumplió. He podido viajar solo a muchos lugares. Y sin embargo, en el mes de febrero, si no recuerdo mal, de este año, un señor un poco delirante, de cuyo nombre no les voy a dar rastros para que no lo sepan, nos convocó a Samuel Aranda y a mí a que nos fuéramos juntos y con él, Jorge Martínez, a perseguir pastores nómadas al Sahel. El Sahel es una franja desértica o semidesértica que corre de un extremo a otro de África, del Atlántico al Índico, por debajo del Sahara. O sea, justo es la parte que no es tan desierto como el Sahara, pero es infinitamente más desierto que lo que viene más al sur. Es una franja, como les decía, árida, seca, bastante difícil de vivir, donde ahí están algunos de los países más pobres del mundo. Nos convocó entonces, decía, a que fuéramos a perseguir pastores nómadas por uno de los países atravesados por el Sahel, Malí, para contar un poco esas historias de gente que vive de una manera que para todos nosotros ya es impensable, aunque durante muchos siglos o milenios fue la forma en que todos los humanos vivimos, moviéndonos para encontrar el próximo plato de comida, sin plato, por supuesto. Así que nos pasamos un par de semanas, Samuel y yo y Jorge, recorriendo lugares un poco inhóspitos con estas pequeñas unidades de pastores que van llevando sus vacas, cabras y ovejas en pos de un poco más de pasto, en pos de un poco más de comida. De eso salió algo que nunca supimos cómo llamar, supongamos que un... Algunos lo llamaban película, pero nosotros no, digo, a mí por lo menos me da vergüenza llamarlo así, pena si lo tengo que traducir al colombiano. Digamos que un documental hecho de fotos de Samuel y texto mío. Y queríamos mostrarles, son 50 minutos, no se preocupen, no vamos a abusar tanto de ustedes, pero queríamos mostrarles 7 u 8 minutos de ese material, como para que vean otra forma de uso de las fotos y también, por qué no, del texto y del movimiento. Si conseguimos que esto funcione, o como dicen en la radio, así, estirá. Eso me decían por lo menos cuando yo trabajaba en radio, estirá, que hay que seguir hablando que el disco no entra, la música no está. Ahí aparece algo. No, no, bueno, hacemos una pequeña propaganda de Mac. No, pero no es, sí, es ahí, no, ahí no empieza. No, no, más atrás, es bastante más atrás, por favor. No son kilómetros. No son kilómetros, me dice. Cuando estamos cansados, sabemos que los animales están cansados, sabemos que ya hemos llegado y buscamos un lugar para pasar la noche. Hubo tiempos en que nunca nadie se quedaba quieto. Ser nómada era la condición de cualquier hombre. Esos tiempos, para los más, pasaron hace tanto. ¿Qué edad? Ahí va, ahí empieza. Cuando estén absolutamente decididos a que los paremos, griten. ¿Ya? Bueno, vámonos, apaga y vámonos. Es casi una especie de estreno mundial, o semi-mundial, o algo así. Maristos, criança y vámonos. genos. Amén. Amén. Le pregunto cuántos kilómetros recorren cada día y me dice que así no sabe que no son kilómetros. No sé, no son kilómetros, me dice. Cuando estamos cansados o vemos que los animales están cansados, sabemos que ya hemos llegado y buscamos un lugar para pasar la noche. Hubo tiempos en que nunca nadie se quedaba quieto. Ser nómada era la condición de cualquier hombre. Esos tiempos para los más pasaron hace tanto. Quedan aquí y allá unos pocos. Aquí, decíamos, en África. Triscar. El verbo es triscar, pero ya no se usa. Triscar es lo que hacen la cabra, la oveja, la vaca cuando mordisquean un campo más bien magro, austero, y rebuscan su alimento a base de tesón. Nuestras sociedades ya no piensan así. Su imagen de una vaca comiendo, su imagen de sí mismas, es un camión que trae unos fardos de pienso a un establo con luz eléctrica e hilo musical. Pero el mundo está lleno de personas que triscan y animales que triscan y personas que dependen de que sus animales triscan. Los que lo tienen más duro son los nómadas. Los que se mueven día tras día para que sus animales puedan aprovechar la poca hierba que sus tierras ofrecen. Son los que van a buscarse la vida un poco más allá, siempre más allá. El migrante más definitivo. Un migrante que no llega nunca, que no termina nunca de emigrar. Le pregunto desde cuándo hace este camino. Desde mucho antes de nacer, ya desde mis mayores, me contesta Haruna a sus 70 años. Haruna es el jefe de una familia grande, el aire distinguido, sus anillos, y dice que cuando él empezó a hacer estos viajes no había rutas, sino pistas en el monte. No había coches ni motos, sino carros y burros. Que entonces había hienas, leopardos y leones en lugar de gendarmes. Que entonces no había plástico para hacer chozas, que todo era de paja. Que entonces no había arroz, solo cuscús y leche. Que entonces la vida de las mujeres era mucho más dura, porque no había molinos para moler el grano. Cuando iban a vender la leche tenían que caminar muchos kilómetros y ahora pueden subirse a algún camión. Que entonces los pastores se juntaban, pero que ahora cada cual se busca su rincón, porque los pastos escasean. Que entonces a veces aparecían los blancos y te decían qué hacer y qué no hacer. Que quizás tenían razón, quién sabe, quizás no. Que entonces los tiempos no eran mejores ni peores. Que eran otros, dice Jaruna. Y que un pastor sigue siendo un pastor y las ovejas, las ovejas. Pero su hijo Mahel, 45, no tan diplomático, se queja. Que cada vez hay más personas, que los pueblos crecen, que los agricultores copan todo. Que a los pastores nómadas la tierra se les va, se les escapa. Malí es un país grande como dos Españas, donde viven 8 millones de ovejas, 9 millones de vacas, 10 millones de cabras, 1 millón de burros, 15 millones de personas. Pero no es fácil alimentarlos. Malí es un país árido. Casi todo su territorio es parte del Sahel, ese semidesierto que atraviesa el África de un océano a otro. Llueve poco. La estación de las aguas va de junio a septiembre. El resto del tiempo la lluvia es un recuerdo, una esperanza. Por eso, para seguir el rastro de los pastos, la mitad de esos animales está en manos de un millón de pastores nómadas. Muchos de esos pastores pertenecen a una cultura que se ha extendido desde hace siglos por toda la región. Los Fula, que también llaman Fulani o también Pearl. Bairi Su nació hace 50 años en un pueblo de Mauritania que se llama Tana, y es flaco como un palo, la cara amable, el pelo enrevesado. Bairi es el mayor de esta familia y entonces es el jefe del campamento. Y dice que a veces ser jefe le pesa, saber que la comida de todos depende de sus decisiones. Bairi y su gente salieron de su zona bien al norte hace más de dos meses y acamparán aquí mientras los pozos y los pastos duren. Si quieres ser un buen pastor, lo más importante es querer a los tuyos, dice Bairi para decir sus animales. Hay que buscar los buenos pastos para alimentarlos, o ocuparse de ellos cuando están enfermos. Si no tienen buenos pastos, se enferman mucho más. Solo cuando están bien se reproducen bien, dan leche buena y entonces puedes vender las crías y la leche y ganarte unos francos. Pero nunca hay que vender demasiado, dice. Lo importante es tener tu rebaño, conservar y aumentar tu rebaño. Nosotros no somos nada sin los animales, dice Bairi, sereno. Bairi tiene unas 100 ovejas, 150 cabras, 30 y tantas vacas. No todos son suyos. Muchos son de otros dueños que le pagan en crías por cuidarlos. El sistema es más o menos simple. En la época de lluvias, los pastores sobreviven en sus tierras de origen, monte árido y seco que no se puede cultivar, pero que en esos meses produce suficiente hierba para los animales. En las zonas más húmedas, levemente más fértiles, los campesinos sedentarios aprovechan la estación del agua para cultivar su mijo, su sorgo, su maíz. Cuando ya han levantado la cosecha, los agricultores dejan sus tierras en barbecho hasta el año siguiente y llegan los pastores, a veces de muy lejos, y sueltan a sus animales. Las vacas, las cabras, las ovejas se comen los restos del cereal, la paja, la maleza, y dejan a cambio el abono de su mierda. Limpian el campo, lo preparan para la próxima siembra. Cuando un campo se agota, los pastores levantan campamento y van a buscar otro. Cuando vuelven las lluvias, los pastores se llevan sus rebaños de vuelta a sus tierras de invernada. Parece un buen negocio para todos, pero a veces no termina de serlo y llegan los enfrentamientos, las peleas. Le pregunto a Bailizo cuántos hijos tiene y me dice que cinco. Los hijos son la riqueza de los pastores nómadas. Si tengo muchos hijos, dice, cuando yo sea mayor van a poder cuidarme, darme casa y comida. Es mediodía, acabamos de llegar y nos ha invitado a sentarnos en su esterilla. Cinco, dice, y le pregunto cuáles son y cuántos años tienen. Entonces los nombra uno por uno. Su hija mayor que ya está casada, otro que se fue a quien sabe dónde, tal cual, aquel, los dos chicos que salieron con las ovejas más temprano, esa nena de seis, ese bebé que su mujer carga a la espalda. Ya nombro ocho y se lo digo. Sí, bueno, será que son ocho, dice, y nos reímos. Estamos acostumbrados a un mundo en que la precisión parece indispensable. Segundos, céntimos, micrones. Aquí ciertas medidas no miden nada necesario. El campamento de los zoo son seis chozas dispersas en un descampado de tierra seca y árboles de espinas. El suelo está cubierto de esas bolitas negras tan bonitas que cagan las ovejas y las cabras. El aire huele. En una choza duerme el jefe Baidí, su mujer Abí y sus tres hijos. En otra, tres hijos del primer matrimonio del jefe. En otra, Fatimata, la madre del jefe. En otra, Fatih, una nieta de Fatimata con su esposo Samba y su bebé. En otra, Diquel, la primera esposa de Guillet, el primo del jefe que es como su hermano. En la última, Mamu, su segunda esposa. Guillet duerme en alguna de las dos, según la noche. Las chozas son ovaladas, una especie de cúpula de ramas cubiertas de cañas y hojas de palma. Adentro, en el único ambiente, sobre el suelo de tierra, un catafalco de cañas que es cama, mesa, sillón, sillas, y por encima la esterilla acostumbrada. De las paredes de cañas cuelgan sus objetos. Paños, algún cuchillo, un par de bolsos, unos collares, una manta. Adentro está casi oscuro, casi fresco. Afuera, ante la entrada baja, el fogón, en la tierra, donde cocinan las mujeres. Y dos o tres cacerolas, quizás algún banquito, la esterilla. Esto sí que es la vida en familia, realmente en familia. Donde todos hacen todo, o casi todo, bajo los ojos de sus parientes más cercanos. Bueno, gritamos nosotros, ya que no gritan ustedes. ¡Ey! Esto... Gracias. Esto sigue, interminablemente, ¿no? Como 40 minutos más. Pero si alguien lo quiere ver, está online en la página de la Cadena SER, que es una radio española. Este documental es tan extraño que se estrenó en una radio, ya me dirán. Este... ¿Cómo te aguantaste al fotógrafo? Se llama, perdón. Se llama cadenacer.com, y ahí está... Ahí está para el que lo quiera ver hasta el final, ¿sí? Ok. ¿Cómo te aguantaste al fotógrafo? ¿Cómo lograste hacer el trabajo con un fotógrafo? Ay, soy tan paciente yo, finalmente. Soy tan sacrificado. Es mi característica principal. En mi casa todos saben que cuando dicen, viene Martín, ¡ay, viene el sacrificado! Dicen, sí. Pues... No voy a opinar al respecto. No, o sea, más que sorprenderme, me emociona verlo, porque siempre se ha reñido como que entre la palabra y la foto, y este formato permite que la palabra tan dulce, también llevarlo a uno como en un cuento para dormir, que suena ser muy serena la voz y ese ritmo de la voz con la fotografía, que es serena, humilde y honesta también, pero dramático. Y para mí es emocionante, es completamente hermoso. O sea, un relato dramático, pero hermoso, porque en esa serenidad te deja ver una cantidad de cosas de una humanidad que uno a veces se tapa el velo. Pues muy bien logrado también porque es un formato que gana mucho el texto, el relato, pero la fotografía como tal. Y la idea es cuál con el trabajo. Bueno, la idea es dar a conocer el trabajo de una ONG española que está trabajando en el Sahel y ayudarles a que tengan más visibilidad. Pero bueno, yo creo que lo interesante de estos formatos nuevos es que se prueben cosas. Yo creo que lo más interesante es que a lo mejor al principio cuando a uno se lo proponen es como una rigidez, de decir, uy, qué cosa más rara. Pero luego ves el resultado, yo por lo menos me he quedado encantado. Igual que cuando María empezó a proponer lo de recoger cosas de los refugiados, yo le decía, pero vas a llenar el coche de cacharros. Y luego, a medida que ha pasado el tiempo, pues tenía sentido, porque ahora vamos a crear como unas urnas donde hemos recogido, por ejemplo, uno de los remos de una barca que naufragó, objetos que se han dejado, fotos personales. Yo creo que las dos opciones es una forma de mezclar diferentes formas de creación. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con que lo más interesante de esto es que nada está pautado de antemano. Y entonces es realmente, con perdón de la palabra, una búsqueda. Quiero decir, esto iba a ser distinto al principio, ¿te acuerdas? Que iban a ser unos fragmentos de 45 segundos de texto con una foto, iban a salir unos tweets, o sea, iba a ser una cosa totalmente diferente, que fue evolucionando en la medida en que fuimos como, digamos, íbamos entendiendo cuál era la forma que realmente podía servir para contar la historia que queríamos contar. Y entonces me parece que eso es lo interesante de estos formatos, que hay una historia que de algún modo manda, y que uno lo que hace es tratar de acercarse a esa historia de las múltiples formas que ahora todas estas técnicas permiten. Y para mí eso es lo más interesante en esto o en cualquier otra manera del periodismo. No atenerse a reglas y a pautas precisas, sino aprovechar todo este florecimiento tecnológico para buscar maneras de contar mejor aquellas cosas que uno quiere contar. Me hacen señales desesperadas de que es el momento de unas pocas preguntas. Así que, si quieren, hay diez minutos para eso. ¿Eh? ¿Triscar? ¿Qué pasa? Y triscar los medios y ver qué se puede sacar con ellos. Seguro. ¿Alguien? Hola, buenas tardes. Es muy chévere, muy rico estar aquí con ustedes. Quería preguntarles, si bien este tema de los refugiados es tal vez mainstream, repetido para muchas personas, ¿ustedes cómo han hecho que se salga o cómo creen ustedes que sale de lo que normalmente vemos en todos los medios, de lo que se ve en la televisión y de lo que vemos en los noticieros, en las revistas? ¿Cómo creen ustedes que su trabajo se diferencia de los demás siendo tal vez tan repetido? O no quisiera que se le ha repetido como aburrido, porque es muy, muy importante. ¿Pero cómo creen ustedes que sale, que se sale de los contextos normales? Bueno, yo creo que como estuvimos bastante tiempo con ellos, tuvimos tiempo a intimar y a tener espacio a conversar y a estar tiempo con ellos. Claro, la primera vez creo que Samuel fue por un encargo y no sé si estuviste mucho tiempo, si tuvo... Sí, dos meses o dos meses, ¿verdad? Sí, luego de hecho fue muy diferente cuando fui con el encargo del periódico del New York Times. Yo veo mis imágenes que hice en ese mes y medio que estuve con ellos dos meses y lo comparo con lo que luego hicimos juntos y no tiene nada que ver, ¿no? Pero por lo que decíamos antes, la búsqueda a nivel visual, pues buscar cosas diferentes, ¿no? Y sí que es verdad que otra cosa que cambia mucho es trabajar sin encargo. Poder estar allí uno o dos meses sin la obligación de tener que darle cuentas a tu editor cada día y de enviar las fotos... Cuando trabajas con un periódico, si pasan cosas muy mainstream, lo que decías, de que son como muy noticiables cada día, tú mismo te impones un corsé de una imagen que es la que va a publicar el periódico y te pierdes otro tipo de imagen, te pierdes esa intimidad, te pierdes poder pasar un día entero sentado tomando té con una familia hasta que al final haces un retrato solo, ¿no? Y eso fue lo que hemos conseguido después. Entonces, bueno, buscando no solo hacerlo diferente, sino conseguir una narrativa un poquito más íntima con ellos, ¿no? Las entrevistas, por ejemplo, que ha hecho María en vídeo con las mujeres, eso es una cosa que yo nunca había podido hacer, ¿no? Y buscar todos esos matices. Y yo creo también que no naturalizar el tema, porque vos abogás esa que es una historia que se repite y siempre se va a repetir y se va a agudizar y se va a presentar. Yo creo que la clave también es no naturalizarlo y no volverlo como obviedad, porque entonces se pierde el detalle, se pierde la esencia del mismo tema como tal. Creo que la dieron allí. Muy buenas tardes. Mi nombre es Jefferson Hill y voy a empezar con esto. Una imagen habla más que mil palabras, ¿cierto? Entonces dice así, es un deber del periodista o del fotoperiodismo mostrar la realidad de su entorno. Pero desde la ética periodística, ¿cómo hacer para no herir la susceptibilidad de las personas al momento de mostrar fotografías tan fuertes como en su momento fue la del niño muerto al lado del mar? Muchas gracias. Precisamente lo que busco con mi trabajo es cada día herir la sensibilidad de la gente para que de una vez reaccionen. Eso por lo menos es lo que buscamos. No solo herir la sensibilidad, sino molestarles en su desayuno, en su comida, en su cena. Intentar que vean esas imágenes y hacer que reaccione la gente. Nada más lejos de esa intención, sino todo lo contrario. Intentar seguir molestando a la gente con unas imágenes que muestran la realidad. Buenas noches. Bueno, en el tiempo que han estado con estos refugiados, ¿cómo aparece la noción de pertenencia? ¿Pertenencia al lugar de llegada, al lugar de partida como un recuerdo, una pertenencia a un lugar de tránsito o no aparece esa noción de pertenencia? No lo sé, la verdad. Ellos, cada familia tenía una versión diferente. De hecho, también tenéis que tener en cuenta que de toda la gente que está llegando a Europa, había gente que venía de Siria, del conflicto, pero había también refugiados, como lo queréis llamar, que venían de Afganistán o de Irak o yendo de otro tipo de problemáticas. Sí te puedo decir que una de las cosas que, por lo menos a mí me ha sorprendido mucho, es que en este último viaje, muchos refugiados que llevaban atrapados en Europa seis o ocho meses y que estaban viendo que su situación era muy, muy difícil, no sé si por ese sentimiento de querer volver a sus raíces, pero mucha gente nos explicaba que se volvían a Siria, o sea, que estaban hartos de Europa, de cómo nos estábamos tratando y que su intención ahora era volver a Siria. Que a mí me parecía una cosa, o sea, lo peor que he escuchado, cualquier historia dramática era eso, cómo una familia que está en Europa en un campo de refugiados o encerrados en un campo de concentración decide no, nos volvemos a la guerra porque estamos mejor que en Europa. O sea, imaginaros esa reflexión también de una familia, de tomar esa decisión. Hay una mano levantadísima ahí desde hace mucho rato. ¿Le pueden llevar un micrófono? Muchacho con un sombrero blanco. Buenas tardes. Ah, ¿dónde ahora? Es que se lo llevan, se lo van pasando de a uno. Quien maneja el micrófono, si de pronto pueden pasar uno por allá también. Gracias. Sí, mi pregunta es sobre el trabajo nómadas. Me parece interesante que la forma narrativa que lo llevan, ¿cierto? de una forma literaria y también a través de imágenes, pero ¿cómo fue ese proceso de escoger imágenes y relato? Porque a través del relato cuentan cómo es, por ejemplo, la persona, el espacio, y no redundar con la imagen, sino complementarla, hacer un énfasis en vez de redundar. Fue un proceso confuso. Yo por un lado escribí, Samuel por otro lado editó, nos mandamos mutuamente el material, a la vez los dos se lo mandamos a Jorge Martínez, y hicimos ciertas sugerencias en cuanto a qué textos podían relacionarse con qué imágenes y viceversa. Y en última instancia hubo un editor y un director, que era Jorge, que terminó por tener la última palabra sobre todo esto. Quiero decir, fue como una vez más un proceso de equipo, de varias personas que fueron interviniendo para llegar a un resultado final. Muy bien, le llegó. Llegó. Buenas tardes, noches a todos y todas. Este es un espacio lleno de estudiantes y profesionales del periodismo y seguramente hayan estudiantes o personas que pertenecen a otras profesiones. En mi caso, yo soy estudiante de trabajo social de la Universidad del Valle. Y justo ahora, cuando estamos a portas de un momento coyuntural en la historia de Colombia, se hace muy importante recuperar la memoria histórica. El trabajo periodístico es fundamental en ese proceso y particularmente quisiera preguntarles a ustedes, desde el fotoperiodismo, cómo creen que se puede contribuir a la construcción de esa memoria histórica tan necesaria para nuestro país, para el esclarecimiento de la verdad, de la reparación y la justicia. Muchas gracias. No sé si tú quieres opinar mejor, que eres colombiana, quizás. Bueno, para nosotros ha sido muy importante quienes hemos vivido como la historia de primera mano y la hemos podido narrar con la fotografía. Y con el tiempo hemos entendido que no solo, y todos sabemos que las fotografías son testimonios, ¿cierto? Y es como las pruebas de que los hechos sí pasaron, de que a la gente sí le sucedieron muchas cosas. Porque cuando uno está en el lugar, para nosotros las vivencias fueron distintas a cuando vos llegas y las narras o se las mostras a los otros, o inclusive gente que nunca tuvo la oportunidad de ver las historias en las noticias o narradas desde la radio o en las fotografías. Ahora, después de 15 años, de volver a ver esas imágenes del horror y de la guerra, que inclusive no es que digamos que ya se acabó esta guerra, dicen, pero ¿yo dónde estaba? ¿yo qué estaba haciendo cuando esto estaba pasando en Colombia? La fotografía y el fotoperiodismo es vital para la reconstrucción de la memoria histórica de un país. No solo porque es un testimonio o somos testigos, sino también porque no solo pudimos reflejar lo que pasó en el momento, sino también porque nosotros hicimos parte de esa historia y nosotros tratamos de guardar y de continuar, inclusive parte en la transformación de ese relato, porque no es solo cubrir el evento como tal, sino que se construye memoria cuando le haces seguimiento y continuas en el hoy a esas poblaciones o a las personas. Es vital pensar en que nosotros somos importantes en la construcción de memoria histórica. Se acabó el tiempo. Marina, María, Samuel, muchas gracias. Espero que todos ustedes se precipiten hacia los paneles donde están las fotos de refugiados, las discutan, se interesen por ellas, piensen algo, y después cuando se aburran se van a sus casas y buscan cadenaser.com, nómadas, y se miran el resto del documental. Y el domingo sean buenos y hagan lo que tienen que hacer. Salud, suerte. Gracias. Gracias también a Martín Caparrós, a Natalia Botero, a Samuel y a María que han estado con nosotros en esta penúltima charla de hoy en el marco del Festival Gabo. Vamos a hacer una breve pausa, tenemos compromisos en nuestra transmisión en directa. Dos minutos, no se muevan, ya va a estar con nosotros Natalia Lafourcard. Gracias.